¿Qué es la feria original? Lo conceptual es bajar toda la solución completa que Yondir a través de sus concesionarios tiene para los clientes, no solo el repuesto, no solo el servicio, sino todo lo que tiene que ver con la tecnología de punta, con agricultura de precisión, con brindar, digamos, estar al lado del productor mejorando su capacidad, mejorando su productividad y teniendo una herramienta que esté cada vez menos tiempo parada y, digamos, entregándole mayor valor agregado a su producción. La verdad que el éxito, digamos, en cuanto a convocatoria es muy bueno, la organización del evento, Van der Werben ya con su experiencia y su equipo lo tiene muy aceitadito, así que se ve un evento pulido, con muy buena realización. La verdad que el clima en esta campaña rara, extendida, nos ayudó a tener esta convocatoria y, además, al ser esta la casa central del concesionario y estar acá jugando de local, la verdad que se notó una presencia muy importante de gente acompañándonos. Desde lo que tiene que ver con repuestos, tenemos promociones que van para distintas familias de productos hasta un 25%, en lo que tiene que ver con las familias de productos de repuesto, promociones que se extienden, digamos, por un mes a partir de esta fecha, y, en lo que tiene que ver más con maquinaria, tenemos un diferencial entre lo que son contratistas asociados a FACMA y el resto de los clientes, el resto de los contratistas y productores. Estamos haciendo una campaña, después de haber firmado un contrato con FACMA, con algunos incentivos adicionales para acompañarlos. Y, por otro lado, tenemos, a nivel general, unos incentivos que van en compra de cosechadoras, por firmar un boleto de cosechadora, una orden de compra de 100.000 pesos en repuestos, en tractores, órdenes de compra de entre 20 y 35.000 pesos, dependiendo la potencia, los caballos de los tractores. Y, en lo que es la serie, los tractores de 6J, de próxima producción en Argentina, en el 2017, tractores que van desde los 110 a los 205 caballos, también con un incentivo de 2% sobre el valor del producto por cerrar las operaciones este día. Gama media de potencia que, la verdad, que hace tiempo que no teníamos, con disponibilidad como para nuestros clientes. Y, bueno, en esta zona en particular, un tractor muy utilizado por el tipo de labores que se realizan. Después tenemos lo que es las soluciones Green System, en mixers, en tolvas y en lo que tiene que ver con embolsadoras y extractoras. Así que completan un poco el porfolio de productos. Y después, bueno, la ya tradicional gama de tractores 5.000, fabricados hace ya unos años en Argentina. Y toda nuestra solución de cosechadoras, desde el modelo S550 hasta tope de gama S680, todas con agricultura de precisión y plataformas, tanto convencional como también en las opciones de draper, entre 30 y 40 pies.